Música Veré dentro del corazón, sin puros y en razón, con el miedo de la acción. Veré sin mirar hacia atrás, a través de los ojos, siempre y compañía más. A ver, para lograr, donde el tiempo volará, descubrir la belleza de tu alma. Veré y poder compartir nuestra suerte de ti, el regalo que nos da el amor, es la vida. Veré y poder compartir nuestra suerte de ti, el regalo que nos da el amor. Veré sin jamás esperar, no solo para ganar, siempre y todavía más. Veré y poder compartir nuestra suerte de ti, el regalo que nos da el amor. Veré y poder compartir nuestra suerte de ti, el regalo que nos da el amor. Veré y poder compartir nuestra suerte de ti, el regalo que nos da el amor. Veré y poder compartir nuestra suerte de ti, el regalo que nos da el amor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!